Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente Grabando para esotérica astral, para B8 astral Las canalizaciones por signos en este ciclo gregoriano nuevo del 2024 Vamos con escorpio, sol, ascendente, luna, venus o marte Calculen en alguna página, en alguna aplicación gratuita sus puntos Si no participan de las dinámicas grupales gratuitas, tienen el enlace de Telegram al que pueden acceder Tienen que acceder al grupo público de Telegram Para esas dinámicas que hago Semana a semana, generalmente los fines de semana, activamos Y acá voy a empezar justamente con las cartas principales, las cartas piloto Para que me guíen en esta canalización para escorpio Para esta semana del 18 al 22 Vamos a sacar dos más Es una semana que Mercurio está muy activo Vamos hacia una luna llena en Virgo Muy acelerada la semana Tenemos la conjunción también de los amantes cósmicos Pero esta vez se está dando en Acuario Así es que Es una energía de cambio Diferentes tipos de relaciones Yo creo que tienen mucho que ver con Este corte, ¿no? En los patrones de relaciones Tiene que ver justamente con la Que en nuestra vida, justamente a lo largo de nuestra vida Nos acostumbramos a determinado tipo de relaciones Y creo que están llegando personas Que están cambiando ese paradigma, ¿no? Están cambiando justamente Esa forma de conexión Entonces Vamos a ver qué es lo que nos pide Marzo Qué es lo que nos pide Se viene una conjunción justamente Entre el lado norte en Aries Y la luna en Aries Se viene Un eclipse Total de sol El 8 de abril Hay muchos cambios este año Muchos cambios Para los signos fijos Fundamentalmente Ya que la conjunción Entre los amantes cósmicos Justamente se está dando en Acuario Habla de cambios En la vida, ¿sí? Cambios Inesperados en la vida En los diferentes aspectos de la vida Cambios en el trabajo En la manera de hacer el trabajo En la manera de ejecutar el trabajo Cambios en En las relaciones Justamente esos cambios en las relaciones Tienen que ver por los cambios que se están dando Tal vez en el trabajo Mudanzas ¿Cuánta gente se está Trasladando hacia otros lugares, ¿no? Una más Y ya empezamos Bien Energías de Tauro Tauro Aries Aries Scorpio Leo Vidas pasadas Almas gemelas Mucho oro veo Muchos temas Justamente con la economía Con el trabajo Con la tierra Mensajes Viajes Dos de copas Vidas pasadas Conexiones De almas De llamas gemelas Juicio final Conexiones de almas De llamas gemelas Cambios a nivel emocional Bien Acá me habla que se está pensando Seriamente justamente en un viaje Hacia Otras fronteras Se está pensando En En un viaje tal vez a nivel interno Sí Para adquirir justamente conocimiento Para adquirir sabiduría Este viaje se está realizando A modo de introspección Autoreflexión Autosanación Y todo lo que tiene que ver Justamente con Esto de estar O de creer Manipular tal vez La magia La espiritualidad Se está dejando de lado En buena hora En buena hora Sí Tiene que ver justamente Con la parte creativa Totalmente anulada Porque se está desconectado Justamente de lo interior Entonces necesitamos Volver a conectar Con el lado interno Con el poder interno Para poder crear Cuando se está desconectado Justamente O desconectada De nuestro lado Espiritual De nuestra intuición De nuestra peste De nuestra percepción Extrasensorial Es mucho más difícil Crear ¿Sí? Cambios Cambios bruscos Que se vienen Con respecto Acá A los niños Con respecto A El pensamiento Con respecto A Un estado De conciencia Más elevado Una transmutación Justamente En la mente Esta luna llena Responde A la mente A lo que hacemos Todo el día Con la cabeza Todos los días De nuestra vida Con la cabeza ¿No? ¿En qué estamos pensando? Acá yo veo Algo que se repite ¿No? Que se repite Que se repite Que se repite Es que yo era feliz Es que yo estaba feliz Es que yo ¿No? ¿Qué pasó? Entonces Es como una pregunta Que se repite Cuatro Cuatro de copas Habla de Recoger Esas copas Justamente Tomar Justamente Todas esas emociones Para Poder avanzar Acá está hablando De De emociones Está hablando De conexiones Está hablando De vínculos Está hablando De relaciones Y está hablando De un Retorno ¿Sí? Un retorno Hay que celebrar Hay algo Justamente Que celebrar Puede ser Que tenga que ver Justamente Con dinero Con independencia Económica Cortar Con apegos Justamente Económicos Mucha gente Scorpio Justamente Está dejando Un lado De Un lugar De familia Común Por ejemplo Scorpio Jóvenes ¿Sí? Que están mudándose Con su nueva pareja Que están cambiando De su lugar De raíz Entonces Es como que Están dejando El pasado Atrás Un ambiente Familiar Común Para todos los días Para crear Un nuevo ambiente Familiar ¿Ok? Entonces En este nuevo ambiente Hay oportunidad Porque hay trabajo Porque hay dinero Porque hay un buen Pasar económico Dinero Fundamentalmente Si tiene que ver Con algo material Con estabilidad Con estabilidad Financiera Y generalmente También tenemos La creencia De Cuando hay mucho Dinero Cuando vemos Las arcas llenas En un lugar En un ambiente Nosotros creemos Que ahí También hay muchas Emociones También hay mucha Mucho para dar Generalmente No siempre es así Un lugar puede aparentar Ser muy Bello Muy lujoso Muy costoso Y todo Pero ese lugar Es carente Es carente De amor Entonces mucho cuidado Donde nos estamos Metiendo Hay noticias Que llegan Hay noticias Que llegan Con una persona Que está Prácticamente Definida Hay cambios Cambios Favorables Hay Creo que también Es algo que Scorpio Estaba esperando ¿No? Scorpio estaba esperando Que lo reconocieran Que le dijeran Que qué bonita es Que qué bonito Qué bonito Que no sé Que camina Qué bonito Que se viste Qué bonito Que le queda esto Qué bonito Entonces como que Estaba esperando Permanentemente La aceptación Pero esa aceptación Vista desde afuera ¿No? O sea Como la aprobación De los demás Entonces mucho cuidado También Con eso Porque esta aceptación Primero Tiene que venir De uno mismo De una misma ¿Sí? La autovalidación Generalmente Esta persona Que ofrece Esta cantidad De dinero Esta cantidad De 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 cosas Que tiene En esa bandeja Para ofrecerte Es por un intercambio ¿No? Acá hay un intercambio Justamente Tal vez Yo veo como un intercambio De servicios ¿Sí? Entonces justamente Puede ser Que se estén diciendo Como muchas palabras Bonitas Como muchas cosas Bonitas Como mucho dorno Como mucho todo Pero es para obtener Algo Para obtener Un beneficio Detrás de eso Entonces Cuidado Acá ya pasamos A otra energía Que tiene que ver Justamente Con una conexión Que se dejó atrás Tiene que ver Con el pasado Tiene que ver Con el miedo A quedarse sola Tiene que ver Con Con buscar Información Justamente Iniciamos la semana Con la luna Transitando por Géminis Muy Muy activo Mercurio Esta semana Buscar Información Sanar Personas Que vienen Como con Muy mucha Energía Para conectar Con vos Personas Que están Dentro Del Vínculo Familiar Veo Una mujer Justamente Con sus hijos Que les está enseñando De alguna manera A que sus hijos Obtengan sus propios Recursos Que enfrenten La vida Que la vida Es cruda Que la vida Es dura Si esta persona No tiene hijos Puede ser Otra cosa Pueden ser Sus sobrinos Pueden ser Sus primos Pueden ser Otras personitas Más Pequeñas Que ella Entonces Si Acá yo veo Como que Estás Muy orientada No sé por qué Estoy hablándole A una mujer Pero bueno Como que Estás muy orientada A ponerle Ficha A esto Como a ponerle Fuerza A esta relación Estás Aceptando Consejos Y estás Dando Consejos Desde el corazón Estás Adquiriendo Justamente Sabeduría Por esta Experiencia Del pasado Es una Experiencia Kármica Entonces De alguna Manera Lo que Te está Diciendo A ver Vos tenés Que conectar Y vos tenés Que entender Que Una persona Con el nivel Espiritual Con el Con el nivel Evolutivo Que has Alcanzado Vos No puede Conectar Con cualquiera Porque Lo que Estás Haciendo Acá Es No escuchar Los mensajes De arriba No escuchar Los mensajes De los ángeles Acá te están Diciendo Escucha El llamado Soltá Soltá Los apegos Soltá El control De las Cosas Muchas veces Nosotros pedimos Que las personas No controlen Que las personas No manipulen Pero Uno Muchas veces No suelta El control De las Cosas Entonces La pregunta En este mes Pisis Es En que crees Donde está Tu fe Donde te apoyas Sos una persona De fe O mas bien Sos una persona Que No se Que conecta Con lo que vos Haces Si Con Hacer Simplemente Hay Mucho problema Justamente Porque no Estás Escuchando Porque no Estás Entendiendo Porque no Estás Comprendiendo Porque no Estás Vocalizando No es lo mismo Hablar Por el arte De hablar Que vocalizar Que pensar Lo que se Está diciendo Lo vuelvo A repetir Me lo vuelve Repetir Justamente El lado Creativo Está Totalmente Bloqueado No tenés Fe Porque Estás Muy Apegada O apegado A esa Relación Kármica A esa Relación Álmica Kármica O Álmica Kármica Yo creo Que Es Si Realmente No se Pudo Evolucionar Si No se Pudo Avanzar Si Que Hagan Cosas Por Hacer Si Quedaron Cosas Por Decir Si Ninguno De Los Dos Pudo Dar Lo Mejor De Si Álmica Si Realmente Al menos Una De Las Personas Tiene Un Conocimiento Evolutivo Un Conocimiento Emocional Un Conocimiento Espiritual Hay 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 Un Un Arrepentimiento Hay un Perdón Hay como una Gana Justamente De Comunicar Para Dejar El Pasado Atrás Porque se reconoce, se acepta que el diablo metió la cola por ahí Pero bueno, el diablo te va a meter la cola una y diez mil veces Es uno justamente quien ya tiene que saber que sí y que no Ya somos adultos No le hablo a un público de menores de edad Estoy hablando de gente grande, ¿no? Entonces, corazones lastimados Pérdidas materiales Pérdida en la creatividad, desconexión espiritual Conexión emocional, pero frustrada Y muchas ganas de huir, muchas ganas de escapar Muchas ganas de viajar, muchas ganas de desaparecer Como si uno tirara un polvito Esa nube de humo justamente desaparece, ¿no? Si fuera tan fácil Está complicado Vamos a aclarar entonces un poco con la enorme anividas pasadas A ver como mensaje final Diecisiete La cigüeña puede ser que estés esperando ser mamá o ser papá Puede ser que tu pareja haya quedado embarazada Un regreso Un nacimiento Un retorno El diecisiete Un número muy bonito Viene una Algo Viene en camino Viene Venus, ¿no? La cigüeña es Viene vida Viene Venus Viene Tal vez viene dinero Tal vez está recibiendo dinero Tal vez está recibiendo un aumento de sueldo Sin tocar las vidas pasadas Directamente se dio vuelta al diez de bastos Mucho conflicto Mucha pelea Parece Parece Wess Que ya saben que viene este dinero Que ya saben que viene esto Y están armando una contienda impresionante Hay muchísimas discusiones Hay muchísimas peleas En un ambiente familiar Ni siquiera tal vez está recibiendo esto Y ya quieren absolutamente todo Lo quieren destruir todo Esto pasa por hablar Una y otra vez Una y otra vez han hecho esto Una y otra vez han destruido todo Lo que se... Toda la vida ¿No? Toda la vida Todo lo que se recibe Lo han destruido Entonces Es como Es como un ciclo tóxico Que se repite Y se repite Y se repite Bueno Scorpio Hasta que no cortes vos con esto Y hagas respetar Justamente esos recursos Esa vida Esa fertilidad Esa creatividad La fertilidad Está muy anclada A la creatividad Por eso Tal vez justamente Estás Bloqueado Bloqueada En el lado creativo Tenés que conectar más Con las emociones Tenés que conectar más Justamente con el perdón Nosotros muchas veces Nos encerramos en una burbuja Porque pensamos que las cosas No tienen solución Y yo les pregunto ¿Cómo hace para crear a alguien Algo Faltándole una pierna Faltándole un brazo Faltándole un ojo Y esas personas Salen adelante Inclusive Faltándole los dos brazos ¿Cómo hacen? El año pasado Justamente Compartí un video De una De una chica Descapacitada ¿No? De Una chica especial Que le faltan Sus dos bracitos Y Es capaz Hasta de servirte El café De enhebrar una aguja Es muy famosa Entonces ¿Cómo le hacemos? En el fondo De la De la baraja Que olón Se responde también A vidas pasadas No querés escuchar Hay alguien acá Que no quiere escuchar Hay mucha contienda Hay mucha pelea Hay mal humor Hay conflicto Limpiate Y defende Y defende lo que te pertenece Defende lo que es tuyo Una herencia Algo justamente Que vas a recibir O que ya recibiste Es todo Scorpio Por esta semana Un beso Un abrazo Y feliz luna llena En Virgo Que estés bien Chau chau Que malta Todo El Lugo Que La 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 Red Gracias.